Compañeros, compañeras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil. Por cierto, ya sé que estáis bien porque lo intuyo, básicamente. No se puede estar de otra manera, se tiene que estar bien, ¿verdad? Vamos a hablar en este vídeo de un truque que se podría dar entre el Manchester United y el Real Madrid. Un truque entre protagonistas de la portería, de Gea, Courtois, Courtois, de Gea. Es decir, que ambos equipos intercambiasen porteros titulares. Bueno, al menos titulares hasta la llegada de Zidane lo era Courtois. Pero, claro, dicho así, no es que me coja por sorpresa. Pero sí que hasta cierto punto no acabo de comprender la necesidad de complicarse la vida en una negociación que puede resultar complicada. En este caso hablo del Real Madrid, pero podría hablar igualmente del Manchester United porque son dos equipos que este verano necesitan reestructurar, revolucionar sus plantillas. Tienen que hacer cambios sí o sí porque no pueden continuar como hasta la hora. Es cierto, el Real Madrid está eliminado de la Champions. El Manchester United sorprendentemente remontó en París y están cuartos de final. Y se enfrentará al Barça. Lo tiene complicado. Pero ambos equipos saben y son muy conscientes que este próximo verano tendrán mucho trabajo. Entonces mi pregunta es, si ya tienen una gran referencia a la portería, ¿por qué complicarse la vida en una negociación que en principio no va a aportar gran cosa? El de Gea es un porterazo en el Manchester y lo lleva demostrando varios años. El de Gea es un portero en el Manchester United y lo lleva a la portería a la portería. Son otros. Yo, bueno, así de repente el Real Madrid tiene un problema línea a línea, pero, por ejemplo, no tiene gol. Este año, tras la salida de Cristiano Ronaldo, pues no meten gol ni el arcoiris. ¿Verdad? O les cuesta mucho, mucho más de lo que debería costar al Real Madrid anotar goles. Y el United, bueno, pues podemos empezar por la defensa y acabar por la media. Creo que el United tiene muchos puntos débiles. Así que mi planteamiento es, ¿por qué, si esto es cierto, ¿por qué van a invertir tiempo, desgaste en negociar por algo que realmente no necesitan si tienen tantos otros frentes abiertos o por abrir que sí que son necesarios? Ya sabéis, espero vuestros comentarios aquí debajo, ¿eh? Cuantos más seamos, más nos reiremos. Gracias. Hasta luego.